Melodía, el hada de la música. Ella es Melodía, el hada de la música. Su vestido es amarillo como el sol y su varita mágica le pone música a todo lo que toca. Vive en el bosque, en un tronco hueco de un viejo árbol, de donde siempre salen los sonidos más dulces que puedas oír. Melodía disfruta cantando y bailando todo el tiempo y da vueltas y vueltas hasta marearse. Es muy alegre y le encanta divertirse. Una tarde, mientras paseaba sus cascabeles con una cuerda de cristal, se encontró con una luciérnaga amiga. La luciérnaga le contó que le preocupaba lo triste que estaba el grillo, su gran compañero. El hada se puso a pensar de qué manera podía ayudar al grillo para que mejorara. Entonces, tuvo una gran idea. Fue a su casa a buscar su bolso mágico. Melodía tiene un bolso lleno de canciones para escuchar y para regalar. Le dio una canción a la luciérnaga y le dijo que se la llevara el grillo porque la música lo iba a alegrar. Y así fue como Melodía les mostró a todos en el bosque que la música siempre trae alegría y buen humor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!